Salvador Banegas, ministro asesor para la educación, dijo que el MINET lanzará el mapa interactivo de la educación a nivel nacional e internacional, que contiene toda la información del sistema educativo nacional. Esta semana tenemos varias actividades importantes, una de ellas precisamente se realiza el día de mañana y corresponde a la presentación a todo el país y a la comunidad internacional del mapa interactivo de la educación. Ha sido construido desde todas las capacidades, conteniendo toda la información del sistema educativo nacional. Nos referimos a la educación inicial, básica, media, formación docente que hace el Ministerio de Educación, a la educación técnica y profesional que hace el INATEC y a la educación profesional universitaria que hace el Consejo Nacional de Universidades. Entonces el día de mañana estaremos presentando el mapa interactivo conteniendo datos, información, avances, desafíos, acciones, estrategias, de todo lo que sucede desde un niño y una niña de tres años que entra al sistema educativo nacional y que ingresa como un técnico, técnica calificada, calificado o como un gran profesional, construyendo desarrollo humano, desarrollo social y económico. El mapa interactivo contiene datos e información sobre los avances, así como desafíos en la educación inicial, básica, técnica, docente y profesional universitaria. La presentación será transmitida a través de la página del MINET a las 10 de la mañana de este martes 22 de febrero. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.